Yo tengo la piel seca, ultra mega seca, entonces los productos que utilizo son para pieles secas Vale, entonces vamos a empezar, vamos a liarlos mucho Yo utilizo este jabón de Cera B, que me encanta, me encanta porque aparte de lavar la cara también quita el maquillaje, porque hay jabones, que no sé si lo saben, que no te quitan pues todo el resto de maquillaje y eso y me encanta, además es, lo pone aquí, para piel normal o seca Me encanta porque te hidrata un poquito a la vez que te lo lavas, a ver